El presidente de la Coparmex en Jalisco invitó a los candidatos a cargos de elección popular a realizar campañas de alta calidad y contenido, así como evitar la guerra sucia durante el proceso electoral. Por ello, no a las campañas negativas, sí a los contrastes de trayectorias y hechos, no a las campañas huecas y sí a las propuestas y soluciones concretas, no a las campañas desde los gobiernos y sí a la continuidad de políticas públicas. Según el líder empresarial, las instituciones públicas se encuentran desgastadas y requieren incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones para recuperar la gobernabilidad.